Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una institución especial para que todos los decomisos de bienes apolíticos, corruptos y organizaciones criminales se destinen a hospitales, escuelas, asilos o a la construcción de obras en beneficio de la gente. Vámonos directamente con esta información. Ahora todo esto se va a simplificar y vamos a crear una institución especial para que todos los bienes de corruptos y decomisos, expropiaciones a organizaciones criminales, todo lo que se confisque, se expropie a corruptos y a quienes se dedican a la delincuencia va a entregarse a la gente con un mecanismo también de expedito. Se les va a devolver de inmediato. Queremos que si a un político se le decomisa dólares, han habido casos o cualquier otro bien, que esta nueva institución informe y destine ese fondo a un hospital, a una escuela, a un asilo, a la construcción de una obra y que se sepa que es fruto de lo robado la construcción de esa obra. Esa es una institución especial para eso. Porque ¿qué sucede? ¿Hay decomisos? No se sabe dónde quedan las cosas que se obtienen. ¿Se acuerdan ustedes de aquel caso de un chino mexicano que fueron dólares? Sí, se separó ese dinero, pero la gente cuando menos no supo qué pasó. Entonces ya no va a ser así. A propósito de esta información, la reciente aprobación de las reformas referentes a la creación de la Guardia Nacional, la ampliación del catálogo de delitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa y modificaciones a la ley de extinción de dominio, representan el legado de la cuarta transformación y un nuevo marco legal para mejorar la actuación del gobierno, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.